Para nuestro municipio realmente es un honor, una alegría poder compartir este rato, este espacio y para nosotros también es fundamental darle el espacio que corresponde a la cultura en nuestro país. Que a veces no nos damos cuenta y en muchos aspectos no se tienen cuenta. Y este creo que va a ser un encuentro donde realmente vamos a poder demostrar y disfrutar lo que es la cultura para nuestro pueblo uruguayo. ...colectivos que siempre están trabajando. El colectivo Gestango, que todos los conocemos, que nos han hecho pasar hermosas veladas en este mismo lugar y milongas en muchos lugares. Y también el colectivo que en este caso estamos representando muchos de los que estamos acá, que es Avalanche. 22 años nos convocan bailando y enseñando lo que podemos cada uno de nosotros, que nos llamamos animadores porque intentamos animarlos. Y en realidad ustedes nos animan a todos con esta presencia. Le agradezco a todos los grupos que se presentaron, a todos los amigos porque todos nos conocemos, a todos los presentes, que sea esta una fiesta y le voy a pasar concilia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a festejar el Día del Tango, que esta fecha fue decretada para homenajear al cantor oriental Carlos Gardel y al músico y compositor argentino Julio De Caro. Que disfrutemos todos juntos esta noche, celebremos y ¡Viva el Tango! Les quiero decir que la música de hoy va a estar a cargo de DJ Lupe, así que a disfrutar. Les quiero decir que la música de DJ Lupe, así que a disfrutar. ¡Viva el Tango! ¡Viva el Tango! ¡Viva el Tango! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días